Impresiones en lo que ocurre. Hoy se está celebrando el aniversario número 16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exactamente el Comando Estratégico Operacional. Y está su comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Son 16 años de este cuerpo creado por el Comandante Supremo Hugo Chávez para la Defensa Integral de la Nación. 16 años del CEOFAN se celebraron esta semana y hoy se reúnen con su comandante en jefe. La primera de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, y en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, lidera el acto con motivo del decimosexto aniversario del Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAN, institución castrense al servicio y defensa de la soberanía del país en unión cívico-militar, que transita con el ideario del libertador Simón Bolívar y el referente ideológico de emancipación del comandante eterno Hugo Chávez. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAN, que nació el 26 de septiembre del año 2005, es resultado de un proceso de evolución institucional de las Fuerzas Armadas de Venezuela, transformando el anterior comando unificado de la Fuerza Armada Nacional, CUFAN, en lo que es hoy el máximo órgano de planificación, programación, dirección, ejecución y control estratégico operacional en conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y depende directamente del presidente de la República en su calidad de comandante en jefe del cuerpo castrense. Vemos allí los honores que se le rinden al jefe de Estado y de Gobierno venezolano, Nicolás Maduro Moros, como parte de lo que es este aniversario número 16 del CEOFAN. El jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, recibe el parte de las operaciones del CEOFAN, y esta institución que hoy celebra su 16 aniversario, se consolida como parte de lo que ha sido todo el sistema de defensa estratégico de nuestra nación. El jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, recibe el parte de las operaciones. Gracias. 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 El jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, recibe parte de las operaciones del CEOFAN por parte del general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El CEOFAN en su funcionamiento y organización está normado en el capítulo 5 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su creación responde a la necesidad de materializar la doctrina de defensa venezolana que concibe la defensa nacional como un esfuerzo conjunto dentro de un espacio geográfico común. En ese sentido han nacido las regiones estratégicas de defensa integral, las REDI y las zonas operativas de defensa integral, las ODI, así como las áreas de defensa integral, las ADI. Es parte de lo que ocurre a esta hora en la agenda de... La soberanía y el futuro de nuestra amada patria Venezuela. Felicidades al CEO y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los 16 años de creada por nuestro comandante Hugo Chávez. Vamos a proceder entonces. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Inicio del recorrido. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez Frías. Lo acompañan en esta jornada de trabajo el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias. Gracias. El comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, es recibido con los honores militares a cargo de la Gran Banda de Guerra de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Allí vemos el intercambio del jefe de Estado con los integrantes del cuerpo castrense en lo que ha sido este encuentro para ubicarse en el contexto de los avances que ha tenido el CEOFAM en este último año. Una institución castrense que viene también a formar parte de toda la defensa de la soberanía de nuestra nación. En este 16º aniversario del CEOFAM destaca la exitosa labor de recuperación de equipamiento de sus comandos para optimizar el apresto operacional tanto de lanchas así como de vehículos blindados, tanques ligeros, escorpión 90, armamentos y equipos. Todo hecho con la mano de las mujeres y hombres y ese sentimiento patriota de las mujeres y hombres venezolanas que se han dado a esta hermosa tarea de darle mantenimiento a todo el apresto operacional, de fortalecer este apresto operacional que forma parte del cuerpo castrense. Muy bien hecho en la República Bolivariana de Venezuela es la consigna de las mujeres y hombres que han puesto en funcionamiento todo este equipamiento para optimizar el apresto operacional de lanchas, vehículos blindados, tanques ligeros, escorpión 90, armamentos y equipos necesarios para el funcionamiento diario en defensa de la soberanía y en la defensa integral de la nación. Es parte de la revista que pasa a esta hora el jefe de estado venezolano y que viene siendo compartida por el alto mando militar que hoy lo acompaña en este decimosecto aniversario del CEOFAN. También se destaca que esta gestión que realiza conforme a lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes con el propósito de continuar garantizando la independencia, soberanía e integridad territorial con el mayor nivel de doctrina moral, estrategia y entrenamiento operativo. En perfecta unión cívico militar para la defensa de la paz del pueblo se muestran allí en las imágenes lo que ha sido esta recuperación del apresto operacional del cuerpo castrense bajo la dirección del CEOFAN como parte de lo que ha sido también esta defensa de la soberanía. Es la ciencia aplicada, la tecnología, la comunicación que se pone al servicio de todo el pueblo venezolano para entonces también proteger la soberanía de todo tipo de ataques que pueda presentarse en nuestro país. Es parte de lo que vemos en pantalla a esta hora. El presidente pasa revista, está revisando todos estos avances que hoy le muestra el cuerpo castrense, mujeres y hombres patriotas que se han puesto en primera línea de batalla para lograr este apresto operacional con mucha fortaleza, con mucho aplomo, con sentimiento patrio, pero también siempre con el referente ideológico de emancipación, de liberación, de independencia, legado por nuestros padres libertadores. Hoy se da entonces esta muestra especialmente en lo que ha sido este apresto operacional que se viene fortaleciendo en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa la reunión del jefe de Estado acá entonces en lo que ha sido este encuentro y donde está recibiendo el parte oficial de todos estos avances que dan muestra al mundo de esta unión cívico-militar que ha propiciado la revolución bolivariana justamente para lo que es la defensa de la nación y como ya lo decíamos es una consigna patriota lo que se ha venido dando en las filas del cuerpo castrense. Muy bien hecho en la República Bolivariana de Venezuela como parte de lo que ha sido este apresto operacional que se fortalece y que se pone al servicio de la patria y justamente eso es lo que le están mostrando en este momento al jefe de Estado Nicolás Maduro. También el CEOFAN desarrolla planes y operaciones militares que se han ejecutado para combatir el contrabando de extracción, el narcotráfico, la violencia política, el paramilitarismo, el mercenariato, la guerra económica, las consecuencias del cambio climático y muy especialmente se ha puesto también en primera línea de batalla para proteger al pueblo en la lucha contra la propagación de la COVID-19. Todo este apresto que hoy se muestra en las pantallas de Venezuela de televisión hasta ahora cuando el jefe de Estado y de Gobierno Nicolás Maduro Moros pasa revista en todo el desarrollo del CEOFAN es parte de lo que se pone entonces en marcha para dar cumplimiento a todo el marco jurídico que va conduciendo al CEOFAN pero también al marco constitucional de defensa de la integridad territorial y es este el intercambio que hoy podemos apreciar en las pantallas de Venezuela de televisión esa unión cívico-militar, esa fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el referente de emancipación del comandante Eterno Hugo Chávez también con el ideario del padre libertador Simón Bolívar vemos allí entonces cómo se inicia este desplazamiento del jefe de Estado en compañía de las autoridades del gobierno bolivariano está en el patio central de la Academia Militar de los Oficiales de Tropa esta Academia Militar Hugo Chávez para dar inicio a la revista de los sistemas de arma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vemos allí entonces al presidente de la república junto a las autoridades castrenses de los integrantes del CEOFAN que van entonces a dar este recorrido por todo lo que ha sido este apresto operacional que hoy muestra con mucha fortaleza al CEOFAN porque es precisamente ese eslabón primordial del sistema defensivo territorial fortaleza inexpugnable de la república que se consolida dentro de todo lo que es el cuerpo castrense 16 aniversario del CEOFAN en esta tarde que se celebra junto a los integrantes del cuerpo castrense y que vienen dando toda esta fuerza al pueblo venezolano es la hermandad, la unión cívico-militar la que se viene fortaleciendo en todo el país en defensa de la nación, de los ataques imperialistas en defensa también del desarrollo económico, social, cultural de nuestra nación se pone al servicio todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología la ciencia aplicada, la comunicación dentro del cuerpo castrense y allí le están dando cuenta al presidente de la república de todos estos avances que vienen entonces a sumar a la defensa integral de nuestra nación recordamos que Venezuela ha sido asediada por las políticas imperialistas de los gobiernos de la Casa Blanca y en ello también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha puesto en primera fila de combate, de lucha frente a las intenciones neocolonizadoras de estos gobiernos tanto de los Estados Unidos como de otros países aliados a lo que son estos modelos neocolonizadores que Venezuela rechaza y que además de eso pues ha sido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se ha declarado antiimperialista y sobre todo se ha declarado en el desarrollo del respeto al marco jurídico constitucional y lleva al ideario del comandante eterno Hugo Chávez de mantenernos en independencia, soberanía y es parte también de lo que hoy vemos en este ejercicio administrativo un ejercicio también militar, social, cultural que le ofrenda al CEOFAN al pueblo de Venezuela decíamos entonces que mujeres y hombres se han puesto en vanguardia para apoyar todo lo que ha sido la recuperación el fortalecimiento de todo el apuesto operacional del CEOFAN a favor de las grandes mayorías, a favor del pueblo venezolano a favor de todas y todos los venezolanos y sobre todo a favor de la paz, a favor de la democracia de la constitucionalidad y también de la institucionalidad como parte de lo que somos pueblos libres, soberanos y que somos también pueblos independientes que llevamos en nuestra sangre la herencia de nuestros padres libertadores allí vemos entonces este contexto del trabajo de la agenda de trabajo del presidente de la república Nicolás Maduro Moros acompañada de la primera combatiente la doctora Silvia Flores de Maduro también allí escuchando todo lo que ha sido esta agenda de trabajo por demás intensa una agenda por aire, mar y tierra que viene entonces a dar ese fortalecimiento a lo que es el CEOFAN y a la defensa integral de la nación recordamos también hasta ahora que el CEOFAN es una instancia que es epicentro del accionar conjunto de la institución armada la cual continúa garantizando la respuesta oportuna, certera, contundente ante los viles ataques y amenazas que han tratado de socavar la tranquilidad la armonía y el sosiego de la república pero que ha tenido también una respuesta certera por parte de las mujeres y hombres que se han formado en la carrera de las armas con ese sentimiento de independencia y el rechazo a estos modelos imperiales dominantes y neocolonizadores que tratan de imponerse dentro de lo que es entonces nuestro sistema de independencia un sistema constitucional una constitución que se eleva ante el mundo como una de las más completas en la garantía de los derechos humanos fundamentales de todo un pueblo y es ese también el trabajo del CEOFAN permanecer, mantenerse en lo que es este marco jurídico de la constitución servir al pueblo sobre todo es una de las acciones del CEOFAN en todas sus áreas y extensión de servicio en todo el país allí vemos al presidente de la república Nicolás Maduro y comandante en jefe dando ese mensaje de no solamente de aliento sino que es un mensaje que se viene dando en un contexto también de la igualdad de las ideas de todo lo que tiene que ver con la defensa de la república lo que tiene que ver con todo ese trabajo diario que tiene la fuerza armada nacional bolivariana en todo el país el cuidado además de nuestras fronteras de nuestros mares de nuestros ríos de toda nuestra tierra y es ese también el sentimiento que se comparte hasta ahora por parte del presidente de la república Nicolás Maduro Moros con los integrantes del cuerpo castrense uno a uno lo ha venido saludando conversando con ellos también le van explicando lo que ha sido este trabajo arduo sostenido de ciencia aplicada de comunicación que se ha puesto en marcha dentro de las filas del cuerpo castrense y se lo van explicando justamente a el presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien escucha detenidamente está también allí conociendo los detalles de todo este aporte que hacen estas mujeres y hombres allí está el aplauso del presidente de la república a sus hermanos y hermanas de la fuerza armada nacional bolivariana en este contexto del decimosexto aniversario del CEOFAN es un reconocimiento a las mujeres y hombres que luchan todos los días por transformar nuestra sociedad por cuidar nuestra soberanía y veíamos allí entonces ese sentimiento patrón un sentimiento de intercambio para dar entonces ese parte informativo al jefe de estado y de gobierno y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros de todo lo que ha sido este importante aporte de las mujeres y hombres de la carrera de las armas que vienen dando y poniendo su conocimiento para el servicio del pueblo venezolano comunicación también veíamos allí ciencia aplicada hemos visto todo lo que tiene que ver con este reconocimiento a este esfuerzo de todo lo hecho en Venezuela muy bien hecho en la República Bolivariana de Venezuela es una identidad es una consigna de identidad de las mujeres y hombres de la carrera de las armas que hoy justamente se muestra en este decimosexto aniversario para mostrar la fortaleza y de lo que somos capaces con nuestro conocimiento y con nuestra valentía con ese sentimiento de patriotismo para entonces ponernos al frente de esta batalla que es el cuidado de nuestra soberanía de nuestra independencia el legado más preciado que hemos tenido de los padres libertadores y que hoy más que nunca ha sido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esa unión cívico-militar la que ha defendido nuestra independencia y que ha garantizado también la seguridad territorial allí vemos entonces al jefe de estado acompañado de los integrantes del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la doctora Cilia Flores de Maduro en este recorrido que va a mostrar muchas de las fortalezas que tiene el CEOFAN y que se van a conocer a detalle de cada uno de los componentes del cuerpo castrense justamente en este desarrollo de planes y operaciones militares que se han venido realizando y que requieren este apresto operacional fortalecido para lo que es este combate contra la violencia política contra el paramilitarismo el mercenariato la guerra económica y contra el narcotráfico es justamente lo que entonces le comienzan a mostrar los integrantes del CEOFAN al jefe de estado y de gobierno Nicolás Maduro Moros hoy en el decimosexto aniversario del CEOFAN el jefe de estado pues pasará revista a las unidades del CEOFAN que son unidades integradas por mujeres y hombres patriotas guerreros que llevan consigo ese sentimiento de lucha antiimperialista y que usan las ciencias aplicadas la planificación la programación la dirección ejecución y control estratégico operacional para el desarrollo de las tareas diarias del cuerpo castrense vemos entonces allí lo que ha sido el inicio de este recorrido del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro quien visita este comando de defensa aeroespacial integral es uno de los primeros con los que se encuentra dentro de lo que es este desarrollo de esta marcha que es acompañada por los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y decíamos al principio que son también lanchas son vehículos todo lo que tiene que ver con este sistema de comunicación lo que se ha venido fortaleciendo dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en detalle le van a ir entonces mostrando lo que son estos servicios logísticos que se ponen a favor de la defensa de la soberanía de la patria y también de lo que ha sido esta política de constitucional para mantener nuestra soberanía veíamos allí ese intercambio con los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el presidente Nicolás Maduro escuchando detenidamente cómo ha sido el desarrollo y la puesta en marcha de todos estos mecanismos que han permitido el fortalecimiento de todo el apresto operacional y es justamente donde se van conociendo todas esas fortalezas esas oportunidades que se vienen dando dentro de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la independencia la soberanía de nuestro país y cuidar todo lo que es la seguridad del pueblo venezolano es una jornada de trabajo integral la que hoy se desarrolla acá en esta unidad y allí vemos ya si lo que ha sido entonces es el comienzo de esta marcha militar que es liderada por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros que ya comienza a recorrer lo que han sido estos comandos que están mostrando esta fortaleza decíamos entonces que este primer punto que ya ha sido visitado por el comandante en jefe Nicolás Maduro es el comando de defensa aeroespacial integral un centro de servicios logísticos del CODAI unidad que cuenta con reflectores angulares usados para prácticas de tiros de misiles en la detección de radares a distancia también cuenta con sistemas de comunicaciones reparaciones y mantenimiento del sistema logístico así como la fabricación de equipos electrónicos y reparación así también como adecuaciones de equipos de comunicaciones dos mil integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañan al presidente y jefe de estado y de gobierno a esta hora en lo que ha sido este recorrido esta marcha militar que se inicia para celebrar el decimosecto aniversario del COFAN y que además da cuenta de todo lo que ha sido el trabajo continuo un trabajo de 24 horas que está a favor de las grandes mayorías recordamos para quienes nos escuchan hasta ahora en este 16 aniversario del COFAN que esta institución también se encarga de la coordinación y el espacio geográfico y aeroespacial de la nación en conjunto con los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el Ejército Bolivariano la Armada Nacional Bolivariana la Aviación Nacional Militar Bolivariana la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana todos los componentes juntos al componente especial de la Milicia Nacional Bolivariana mujeres y hombres al frente de esta gran batalla y allí entonces veíamos también este recorrido por el CODAI que muestra la consolidación de la defensa aeroespacial de nuestra nación y la defensa de la capital venezolana frente a la amenaza de grupos irregulares cada comando va mostrando su fortaleza y este justamente por donde ya transita el presidente de la República Nicolás Maduro muestra lo que es la defensa de la capital venezolana frente a la amenaza de grupos irregulares 24 horas de trabajo con el apresto operacional del sistema IGLA de defensa aérea de Caracas que cuenta con un misil antiaéreo además lo que tiene que ver con un misil antiaéreo portátil de corto alcance y se acompaña del sistema que cuenta con un misil antiaéreo de corto alcance para derribar objetivos enemigos además de precisar lo que son estas alertas tempranas con aeronaves que llevan consigo sistemas de radares capaces de identificar amenazas vemos allí entonces este recorrido que hace hasta ahora el presidente de la República Nicolás Maduro Moros por todos los puestos de comando del cuerpo castrense que van mostrando toda la tecnología que se ha venido desarrollando a favor del pueblo venezolano a favor del resguardo de la soberanía allí vemos cómo se van identificando él va recibiendo un parte de todo lo que se ha venido desarrollando por ejemplo en el sistema defensivo territorial que también es una doctrina militar defensiva de Venezuela que apunta al desarrollo de medidas y de actividades patrióticas jurídicas así como de orden económico militar y también se acompaña en el contexto de seguridad ciudadana en el orden ambiental de la diplomacia del resguardo de las principales entidades del país y que se aplica en tiempos de paz así como en el campo de la lucha armada y en el campo de la lucha no armada vemos este recorrido a esta hora en una acción de la agenda de trabajo del comandante en jefe Nicolás Maduro Moros en lo que ha sido el recorrido para conocer lo que se ha venido haciendo lo que se ha venido fortaleciendo en todo en todo este aspecto operacional que requiere nuestra nación todas las técnicas científicas militares puestas al servicio del pueblo venezolano a través del CEOFAN saluda también a sus compañeros y compañeras que están en la fuerza armada nacional bolivariana conversa con las autoridades integrantes del CEOFAN en todo este detalle que se viene dando en lo que es este decimosecto aniversario y continúa entonces este pase por el comando del batallón J-Y-27 justamente allí mismo están transitando un proyecto que se ha consolidado para las alertas tempranas para la detección de aeronaves y de cualquier objeto móvil que se encuentre en el aire vemos entonces también lo que es este pase de revista del jefe de estado una consigna que ha acompañado esta exposición que se viene dando en el día de hoy traidores nunca entrenamos para vencer es la consigna de mujeres y hombres patriotas antiimperialistas de los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana destacados aquí justamente cuando van por este paso en el 396 grupo de artillería de defensa antiaérea coronel Juan José Santana es parte de lo que se viene apreciando en este recorrido de más de un kilómetro donde se va mostrando entonces todo lo que son estos avances tecnológicos y científicos que ha puesto la fuerza armada nacional bolivariana al servicio del pueblo venezolano lo ha expresado el propio jefe de estado Nicolás Maduro Moros en ese reconocimiento a la fuerza armada nacional bolivariana y ha dicho que son las mujeres y hombres de la fuerza armada nacional bolivariana herederos de las glorias del ejército libertador que junto al padre de la patria Simón Bolívar compatió en unión cívico-militar con hidalguía dignidad patriótica para derrotar 300 años de vasallaje e ignominia imperialista española libres soberanos e independientes así transita Venezuela está de pie y vemos y vemos hasta ahora esa unión cívico-militar y todo el apresto operacional que muestra el COFAN y todo lo que ha sido el desarrollo de las fuerzas dentro del cuerpo castrense con un gran sentimiento patriota se desarrolla este decimosexto aniversario del COFAN en este pase de revista de su comandante en jefe se acercan a la unidad 35 brigada de la policía militar componente de apoyo a la investigación criminal en la jurisdicción militar y ordinaria parte también de lo que se muestra en este contexto esta unidad cuenta con la división canina antidrogas con perros de intervención orden público búsqueda de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cuenta con el servicio de control de tránsito además allí de campaña de guarnición ahí vemos al jefe de estado entonces saludando a sus hermanos y hermanas del cuerpo castrense mostrando todo en detalle lo que se viene entonces dando como parte de este desarrollo de esta gestión del seofán en este decimosexto aniversario que apunta siempre a la defensa de la nación a esa integridad territorial que es el resguardo de nuestra nación por parte de los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana allí vemos entonces como saluda el presidente de la república a los hermanos y hermanas de la fuerza armada nacional bolivariana recibe los honores de acuerdo a su investidura el reconocimiento el respeto también de al presidente de la república nicolás maduro escuchamos allí lo que ha sido entonces estas consignas estos himnos de la fuerza armada nacional bolivariana que se expresan con ese sentimiento de patriotismo para siempre ratificar lo que ha sido desde un principio liderario de libertad e independencia de nuestros padres libertadores comenta el presidente de la república también lo que está ocurriendo y es la milicia nacional bolivariana lo que veíamos entonces en este contexto de lo que ha sido esta demostración de estos ejercicios también ha habido demostración de ejercicios militares y justamente ha sido la milicia nacional bolivariana la que ha expresado en este mismo momento ese cuerpo especial organizado por el estado venezolano integrado por la reserva militar y la milicia territorial destinada a complementar esa fuerza armada nacional bolivariana en defensa integral de la nación para contribuir y garantizar su independencia y soberanía continúa lo que ha sido entonces este recorrido ya muy cerca también la guardia nacional bolivariana porque justamente los comandos están muy cerca y todas las operaciones que se han venido realizando durante esta tarde dan cuenta entonces de lo que ha sido la contribución que también da la milicia nacional bolivariana así como también la guardia nacional bolivariana justamente la presto operacional lo que allí están mostrándole al presidente de la república Nicolás Maduro Moros que es lo que ha sido este pueblo en armas a este pueblo que ha recorrido la carrera de las armas y que justamente hoy lo pone entonces al servicio de nuestra nación en un trabajo continuo desde la llegada de la revolución bolivariana con el referente del comandante eterno Hugo Chávez se ha dado entonces todo este fortalecimiento de la unión cívico militar decíamos entonces que estas operaciones militares son exigidas para el mantenimiento del orden interno del país es parte también de las tareas que realiza la guardia nacional bolivariana allí veíamos al presidente Nicolás Maduro saludando a la milicia nacional bolivariana y también a la guardia nacional bolivariana dos cuerpos que están al servicio pleno de nuestra nación y también que vienen dando ese apoyo a las autoridades civiles en el referente a la conservación de la seguridad del orden público se han puesto también al frente de la pandemia justamente una cooperación y en un trabajo de prevención también para resguardar la salud de los venezolanos y venezolanas frente a esta pandemia la guardia nacional bolivariana bueno ha sido también uno de los cuerpos integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana que tiene una lucha constante en materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas contra el secuestro también contra la extorsión la seguridad el resguardo de la seguridad fronteriza y rural y contribuye a la seguridad vial a la vigilancia de industrias de carácter estratégico también presente en los puertos aeropuertos en el control migratorio y en el orden público y seguridad ciudadana vemos los ejercicios que hasta ahora se producen allí entonces por parte de la milicia nacional bolivariana las gráficas vienen dando entonces las imágenes que hasta ahora ofrece venezolana de televisión dan cuenta de lo que es este apresto operacional que presencia el presidente de la república Nicolás Maduro Moros como parte de esta agenda de trabajo del aniversario decimosexto que se desarrolla a esta hora acá en esta agenda que lidera entonces el presidente de la república Nicolás Maduro justamente el mandatario nacional ha expresado que la fuerza armada nacional bolivariana tiene un concepto estratégico operacional de defensa y la guerra de todo el pueblo y esta institución militar pues cuenta con hombres y mujeres de armas quienes a diario defienden todo el vasto territorio nacional es todo lo que a esta hora viene ocurriendo en ese desarrollo de la agenda de trabajo en una marcha que lidera entonces el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros lo acompaña la primera combatiente la doctora Silvia Flores de Maduro los integrantes del alto mando del CEO fan en todo lo que ha sido este desarrollo esta visita para mostrar todas las fortalezas que se han venido desarrollando con este sello con esta marca de la república bolivariana de Venezuela hacemos mucho hincapié en esta consigna de muy bien hecho en la república bolivariana de Venezuela que eleva la moral de las mujeres y hombres de las carreras de las armas que eleva la moral del pueblo en unión cívico-militar y que eleva la moral de toda nuestra nación porque allí vemos entonces la entrega el compromiso el estudio el trabajo constante de todos los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana en un contexto de defensa de la soberanía es un sentimiento que se viene entonces dando desde la llegada de la revolución bolivariana con mucho más ahínco porque el comandante eterno Hugo Chávez fue uno de los grandes defensores de este pensamiento de la idea de la independencia de la idea de soberanía y es así como hoy se consolida el CEOFAN y se consolida justamente toda esta defensa de la nación que hoy lidera el presidente de la república y jefe de estado Nicolás Maduro Moros muy especialmente hoy cuando se cumple este decimosexto aniversario del CEOFAN también el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro ejerce las funciones a dedicación exclusiva acompañando cada plan de la vida institucional y del fortalecimiento de la moral de la capacidad operativa del cuerpo castrense y honrando el legado de nuestras heroínas y héroes que ofrendaron su vida para que hoy nosotros todo el pueblo venezolano después de 200 años transitáramos el camino de independencia continúa la marcha del jefe de estado venezolano continúa una marcha de reconocimiento a todo lo que ha sido este gran esfuerzo que ha puesto en marcha todos los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana mucha alegría mucho sentimiento patrio se siente un ambiente de mucho regocijo dentro de lo que ha sido esta celebración del decimosecto aniversario del ceofán y es producto precisamente de un trabajo coordinado un trabajo permanente de la unión cívico-militar pero sobre todo de unas tareas permanentes que se cumplen entre el ejecutivo nacional y la fuerza armada nacional bolivariana en concordancia con todo lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela en todo el marco jurídico que está relacionado con la defensa de nuestra soberanía hay un sentimiento de mucha conciencia hay unos valores que se han venido fortaleciendo para lo que es la defensa de la nación ese carácter antiimperialista recordamos que venezuela es asediada es perseguida bajo un sistema de guerra multiforme y allí está la fuerza armada nacional bolivariana con sus hombres y mujeres en defensa de nuestra soberanía en defensa y resguardo de la paz de venezuela de su sistema democrático recordamos como también se vienen dando entonces todo este esta proyección de estudio una proyección que ha sido encomendada por el presidente de la república Nicolás Maduro Moros al general en jefe Domingo Antonio Hernández Lare comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana para entonces ir fortaleciendo lo que es todo el apresto operacional del COFAN una tarea que se cumple 24 horas al día y que está distribuida en los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana y del componente especial de la milicia nacional bolivariana justamente para darle parte a lo que ha sido este sistema de defensa territorial que tiene carácter constitucional que tiene carácter democrático y de unión cívico militar continúa el presidente de la república Nicolás Maduro saludando a los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana conociendo detallando va recibiendo el parte de forma constante a medida que pasa por cada uno de los comandos se va dando entonces parte de lo que ha sido el desarrollo de todas estas tareas que vienen a fortalecer la soberanía la integridad territorial con muchísima conciencia con mucho sentimiento patro pero sobre todo con ese carácter constitucional y antiimperialista que ha venido fortaleciéndose en las últimas dos décadas con la llegada de la revolución bolivariana allí vemos también a los hombres y mujeres que acompañan al presidente de la república Nicolás Maduro Moros más de dos mil hombres y mujeres que se han puesto a acompañar están dispuestos en esta compañía que recibe el presidente de la república en este acto que hoy conmemora los 16 años del nacimiento del CEO FAN este cuerpo que entonces viene a fortalecer todo el sistema integrado de defensa de la nación muy cerca ya de lo que será entonces este principal el presidente de la república Nicolás Maduro continúa también dando instrucciones de todo lo que hará recibido en cuanto a materia de información técnica científica militar que ha venido conociendo de primera mano en detalle en este recorrido que se da en el día de hoy y que justamente ha sido una de las tareas fundamentales del CEO FAN en este 16 aniversario le muestran con detalles y este recorrido que se realiza a esta hora da cuenta también de todas las tareas que se han venido ejecutando principalmente en el fortalecimiento del cuerpo castrense en el fortalecimiento de toda la presta operacional y en el fortalecimiento de la defensa de la nación es justamente lo que vemos a esta hora y que ha sido como parte de las tareas de la agenda del jefe de estado ya muy cerca de lo que será entonces otro de los aspectos que se van a compartir a esta hora que es parte de los ejercicios militares que va a presenciar el jefe de estado y de gobierno en lo que ha sido este recorrido que aún no termina sino que continúa en desarrollo para dar cuenta de toda esa visión estratégica que se da entonces dentro de lo que ha sido esta tarea del CEOFAN justamente en este 16 aniversario cuando se muestran todas las capacidades y la puesta en marcha la puesta completa de la presta operacional de las unidades del CEOFAN vemos entonces allí lo que ha sido este recorrido que aún no culmina y que tiene como fin esta tarde en esta agenda de trabajo también visualizar algunas de las otras actividades que va a dar el va a conocer de primera mano el presidente de la república y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana en lo que ha sido el desarrollo de este aniversario un aniversario nutrido de ciencia nutrido de trabajo de mucho sentimiento patriótico y sobre todo de mucha entrega de las mujeres y hombres que se han puesto entonces en las filas castrense a darle ese impulso ese fortalecimiento la recuperación de mi comandante jefe bueno mi comandante jefe en este momento en el trayecto que usted hizo en este fuerte Huayca y Puro del estado Miranda como centro de instrucción le estamos dando una demostración de todo lo que pueden arreglar toda la fuerza armada nacional bolivariana junta a través del comando estratégico operacional y los comandantes de componente todos unidos en un solo ser observamos a lo largo del camino reparaciones de todo tipo de vehículos blindados de todo tipo de lanchas que nos van a servir para patrullar nuestras fronteras que nos van a servir para incrementar el poder de combate de nuestras unidades de reacción rápida esta cancha es una cancha de unidades de reacción inmediata unidades de reacción rápida con esto vamos a incrementar el poder de combate de la infantería montados en un vehículo y esparcidos a lo largo de todo el territorio entonces este ejercicio va a estar dividido en tres partes una primera parte con el fuego un polígono de tiro un polígono de tiro de esa primera línea que es la línea Urra con escuadra de combate posteriormente a esto viene un desembarco con una situación continuada donde desmontan dos unidades tipo Urra con un B100 que están recuperados por cada lado sería el equipo Alfa el equipo Bravo con su B100 que tiene los drones que usted ordenó masificar el uso de drones para la exploración aérea entonces tenemos como segundo objetivo ellos desembarcan y realizan una maniobra en el terreno bajo el método táctico de resistencia revolucionaria hasta el final donde van a efectuar un asalto o un objetivo ante ese objetivo como uno de los principios de los movimientos de tácticas revolucionarias van a hacer una fijación en esta fijación unas unidades van a maniobrar del lado izquierdo otras van a enfrentar con un ataque frontal al enemigo y usted va a dar la orden de fuego para que vea la demostración esto es puro material recuperado todo esto que todavía con nuestro material recuperado no importa la tecnología que podamos estar usando estamos recuperando nuestro material material en desuso pero bien empleado bien utilizado con el conocimiento de un hombre moralizado eso va a reforzar el poder relativo de combate que es la esa unión entre el hombre su moral su conocimiento para redundar en el éxito en cualquier misión entonces vamos a iniciar mi comandante en jefe con la primera fase que es el ejercicio de tiro diametralladora ok los los soldados fusileros banderillero levantar la bandera roja lado izquierdo lado derecho para todos cargar aprovisionar bandera azul vamos a iniciar el tiro cuando listo fuego paso Gracias por ver el video. Listo, primera cinta en la abonada, una carga, la izquierda, chequear el armamento, cambiar de cinta, lado izquierdo, bandera roja arriba, lado derecho, bandera roja, cambiar cinta, aprovisionar, van a gastar dos cintas continuas, dirigidas en reconocimiento de fuego ante el enemigo, bandera azul, cuando listo, izquierda, derecha, fuego. ¡Gracias! 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 Es una aeronave remotamente pilotada de empleo táctico que cuenta con capacidades de observación de hasta mil pies de altura y más de mil metros de distancia. Presenta imágenes de alta resolución. Es muy sigilosa e imperceptible para ser detectado por el enemigo. Y en estos momentos se encuentra efectuando reconocimiento aéreo objetivo detectando al enemigo en coordenadas 10, 16 minutos, 31 segundos norte. 66, 45 minutos, 57 segundos oeste a mil metros de distancia de nuestra posición. Una vez realizado el reconocimiento al dron, avanzan empleando las técnicas del método táctico de resistencia revolucionaria. El método táctico de resistencia revolucionario es una herramienta flexible y articulable que permite organizar, razonar y dirigir el combate. Organiza en base a las estructuras del combate del binomio, equipo, escuadra y pelotón. Asimismo, permite razonar mediante las tres preguntas esenciales de un comandante. ¿Qué? ¿Contra quién? ¿Cómo? Y dirigir el envase a los cuatro elementos de combate, fijación, engaño, ruptura y reserva. Las urnas desembarcaron las tropas y avanzan hacia el objetivo utilizando porteros 60 milímetros. Lanzan cohetes RPG-7 ametrallador a FAC 7.62 milímetros. Granadas de fusil y fuego de fusilería para reducir la capacidad combativa del enemigo en el objetivo. ¡Vamos! 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 Gracias. Fuego de eficacia y asiento final del objetivo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ordena efectuar fuego de eficacia sobre el objetivo. Atención, prestar atención a la red para proceder a una ráfaga de fuego de eficacia sobre el enemigo en este campo de entrenamiento polígono Gran Cacique Huaycaipuro. ¡A mi comando, fuego! ¡A mi comando! 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 Así como aquí en mi corazón está la patria, está el pueblo venezolano, aquí en mi corazón está la Fuerza Armada venezolana, porque soy un soldado, eso es lo que yo soy en esencia, un soldado de esta patria, de este pueblo. Y yo además estoy seguro que en el corazón de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, ahí estoy yo también, en el corazón de la Fuerza Armada, y por eso lo vuelvo a decir, la Fuerza Armada Bolivariana es chavista, duélale a quien le duela. Fuerza Armada Bolivariana Con una nueva doctrina, una nueva moral, la moral combativa de los libertadores. Pueblo, Fuerza Armada, voluntad de nacimiento, voluntad de sostenimiento de la república y de la propia existencia de la patria. Siempre con el pueblo, el pueblo y la Fuerza Armada, el binomio eterno de unión para la victoria de la patria. La vía nuestra es la independencia y tenemos que lograrlo. Entonces esto es un mensaje para el mundo. Que sepan que a 210 años, el pueblo de Venezuela, su Fuerza Armada, ha retomado como nunca antes los códigos, los principios, los valores de independencia, de soberanía y libertad. Inspirados como don Simón Bolívar, inspirados en nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que retomó esas banderas para hacer un nuevo bloque histórico, que recupere la dignidad de la nación, que recupere los principios originarios de nuestra república. El Comando Estratégico Operacional es el órgano encargado de la coordinación de los esfuerzos y empleos del personal, material y equipos de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, integrada por él, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. El Comando Estratégico Operacional fue creado en el año 2005 y responde a la necesidad de materializar la doctrina de defensa venezolana, denominada Sistema Defensivo Territorial, que concibe la defensa nacional como un esfuerzo conjunto dentro de un espacio geográfico común. En este sentido, se crearon las regiones estratégicas de defensa integral REDI, zonas operativas de defensa integral ESODI y área de defensa integral ADI. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es responsable del sistema defensivo territorial y garantiza la seguridad del pueblo mediante la ejecución de operaciones militares desplegadas por aire, mar y tierra en perfecta unión cívico-militar-policial, demostrando un elevado presto operacional que se traduce en compromiso y amor patrio, lo que permitirá el resguardo de la paz ante el pensamiento imperial y expansionista que aún superviven algunos grupos hegemónicos. La moral, el espíritu combativo y la conciencia revolucionaria son las armas más poderosas de un soldado. Es por ello que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana celebra con el ejercicio judo-bolivariano 2021, el decimo sexto aniversario del Comando Estratégico Operacional. Integrar ESODI. ¡Hasta de riqueza! 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 Palabras del ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional. Sentimiento patriótico y una alta moral se celebra este decimosexto aniversario del CEOFAN, que muestra el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al cierre de este emotivo acto, con la demostración de fuerza y fuego sobre el enemigo... ¡La de siempre! ¡La de siempre! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos el extremo! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! Bueno, mi comandante jefe, orgulloso representante, orgulloso y fiel representante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, agradeciendo sus designaciones en nombre de los comandantes territoriales, comandante SODI, comandante de Red y comandante de Unidades Superiores, alto mando militar, en nombre de nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, quien día a día dicta como maestro de nosotros los lineamientos estratégicos y tácticos para consolidar la unión y la fuerza en todo el territorio nacional, a raíz, por supuesto, de los lineamientos de la gran estrategia emanada por usted desde la Presidencia de la República. Mi comandante en jefe, en esta celebración, tal y cual usted lo ordenó, desde hace, en este último trimestre, y por supuesto, durante todo este año, nosotros basados en nuestra misión fundamental, como lo corresponde con el orden interno de la patria, la defensa nacional de la patria, y el desarrollo nacional, recordamos el año pasado, cuando usted ordenó activar el Consejo Científico Tecnológico, y ese Consejo Científico Tecnológico fue, de inmediato, fue materializado, se unieron el Consejo Científico Tecnológico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también el Nacional. Tenemos conjunción con el Ministerio de Educación, y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de aquí pasamos, mi comandante en jefe, a esta reorganización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No se trata sino de corregir, estamos corrigiendo algunas posibles fallas que hayamos tenido en la reorganización del personal. Y partiendo de esta creación magistral de este decimosecto aniversario del Comando Estratégico Operacional, y el aniversario de la Universidad Militar Bolivariana, nos reunimos, y bueno, se dictó y se trazó una línea común que sería el entrenamiento del personal, que usted acaba de ver en este momento, bajo el cual se están entrenando todos nuestros combatientes, pero no solamente el entrenamiento individual, sino el binomio, el entrenamiento colectivo de las unidades fundamentales, las unidades básicas, las unidades tácticas, las unidades superiores, por supuesto, bajo la orden y un plan único del comandante de Sodi y los comandantes de Redi para hacer de esta patria inexpugnable. Algo muy importante es que para esta, en este Consejo Científico, unido con la Fuerza Armada, nos decidimos a recuperar todo el material que tuviéramos de alguna manera desactualizado o sin uso, y colocándole, como usted vio ya, un vehículo M35 que tiene 40 años, pero tiene un ZU moderno, que es capaz de transportarlo, y es de gasoil, y tiene el rendimiento que necesitamos nosotros para el fuego y la maniobra de nuestras tropas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y da una respuesta oportuna y rápida en cualquier situación. Estamos basados en este momento con esa URRA, las unidades de reacción inmediata o rápida, son unidades las cuales nosotros le proporcionamos una buena logística y nos permiten el desplazamiento y la movilidad con el buen entrenamiento del hombre y cuando el hombre está bien entrenado, que está moralizado, que está equipado, que se encuentra adiestrado y tiene un alto poder de combate, como usted lo demostró, lo que corresponde a la diversión, la dispersión y corresponde al éxito de la misión para enfrentar cualquier enemigo. Como si fuera un panal de abeja, usted está viendo que estas unidades se disgregan y pasan a unidades pequeñas, pero también pueden conformar unidades grandes. Para eso tenemos nuestros batallones de infantería reforzados sobre la base de un batallón de infantería con unidades blindadas, unidades de artillería, con el poder de combate de una brigada para dar la guerra, para dar la operación ofensiva al enemigo. No nos negamos, somos netamente defensivos, pero no nos negamos a la ofensiva. Esto es por si acaso. Tenemos nuestras unidades bien conformadas, con un buen adiestramiento, pero para que usted vea que esto es lo básico, nace de aquí, de estos hombres entrenados que usted vio. Quisimos celebrar este 16 aniversario del CEO, mi comandante en jefe, articulando todos los planes a partir de los objetivos históricos de la nación, pasando por los objetivos nacionales, por sus planes estratégicos, por sus directrices estratégicas, entonces lo transformamos en el orden interno, operaciones de orden interno, operaciones de defensa nacional y operación de desarrollo nacional. Aquí atacamos conjuntamente, atacamos la defensa nacional a través del entrenamiento y el desarrollo de los planes con grandes unidades de combate, que no lo pasamos porque estamos dándole una demostración, el año pasado se hizo con grandes unidades, ahora es con las unidades básicas, desde la raíz del asunto, para que usted vea por usted mismo que la gente está bien entrenada y bien capacitada bajo este método revolucionario que nació con usted. Lo principal de esto, mi comandante jefe, fue que activamos los órganos de dirección de la defensa integral. Entonces, todos estos problemas de orden interno y de orden para la defensa nacional lo estamos atacando a través de los diferentes territorios, los municipios, tienen que ver con todas las órdenes que usted dio, por ejemplo, aquí una operación contaba desastres y calamidades, aquí 9.086 efectivos en 7 estados, 35 municipios bajo el mando único de su comandante Red y su comandante Sodi, pero articulados por las órdenes que usted dio con los gobernadores, con los alcaldes a nivel parroquial, con las UCH, con toda la población, con los organismos seguros del Estado, unimos esto y dimos respuesta y así como esto, mi comandante, todas las órdenes que usted ha dado de orden interno que están reflejadas aquí en estos planes de ejecución que dimos como respuesta en la organización de nuestro 16 aniversario, pusimos en práctica operación de centella, toda la fuerza armada puso con los órganos de dirección también porque apoyaron los gobernadores, los alcaldes y las parroquias para brindar a la comunidad transporte público, comunicaciones, ejercicio de comunicaciones con nuestros medios, los medios de defensa civil, los medios de los radioaficionados, con todo el personal, operaciones de seguridad ciudadana, de plan nacional contra la vacunación del COVID, estamos apegados en el apoyo a la gestión de salud del Estado para erradicar con nuestro esfuerzo con esta vacunación masiva y contribuir con el desarrollo nacional, operaciones contra los Tancol, enemigos que en nuestro eje transfronterizo quieren invadir el territorio venezolano, es un terrorista armado narcotraficante colombiano, mi comandante jefe, Tancol, plan especial de rehabilitación a los diferentes centros de atención ciudadana, seguridad sobre los espacios de soberanía aérea venezolana, destrucción de pistas, en lo que va de este semestre, mi comandante jefe, hemos destruido 260 aviones que han intentado violar la soberanía nacional, operaciones de seguridad de mercados y comercio, operaciones de seguridad pública de agua, gas doméstico, operaciones repúblicas de elecciones regionales, 2021, que es finalmente hacia donde nos dirigimos en este momento, mi comandante jefe, estamos preparándonos y ya, exitosamente, ya hicimos una una práctica con el despliegue lineal, radial, del material electoral y vamos a asegurar, por supuesto, para la garantía de los derechos ciudadanos, en las próximas elecciones venideras, regionales y municipales, vamos a asegurar la Fuerza Armada Nacional que la gente vaya a votar con mucha seguridad. agradecemos, mi comandante, su asistencia, primera vez que viene a un ejercicio con nuestros combatientes desde la raíz de nuestra formación, agradecidos en este decimosexto aniversario y téngalo por seguro, mi comandante jefe, que bajo nuestras manos no se va a perder esta república, mi comandante. Nosotros, estos son los jóvenes y tan sus generales de esta generación de oro que luchó, que vieron a mi comandante Hugo Chávez y lo tenemos a usted durante todo este tiempo, somos su soldado, mi comandante jefe. Muchas gracias, mi comandante jefe. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva el venezolano! ¡Leal es siempre! ¡Leal es nunca! ¡El sol de Venezuela nace en el sequivo! ¡Nace en el sequivo! Mis saludos a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta tarde calurosa, nublada, aquí en Chara Chávez. Los valles del Tui, Chara Chávez. Chara Chávez. Chara Chávez, donde están las llaves de los valles del Tui, Chara Chávez, lo llamábamos en el 92. en este cuartel que a la vez es un centro de entrenamiento y un polígono. Gran cacique Huaycaipuro. Huaycaipuro anda entre esas montañas con su tropa. Huaycaipuro anda entre ustedes porque ustedes son los herederos y las herederas de la gloria del gran cacique Huaycaipuro. de los indios e indias rebeldes y revolucionarios que parieron esta tierra y esta patria. Quiero felicitar nuevamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por estar conmemorando 16 años que nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez creó el Comando Estratégico Operacional para avanzar en la construcción de una nueva Fuerza Armada unida nacional y profundamente Bolivariana. Han pasado 16 años desde aquel septiembre 2005. ¿Correcto? Correcto. Quiero saludar bueno al General en Jefe Hernández Lares Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana joven general guerrero batallador al Mayor General Dubulay segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero saludar al Secretario del Consejo de Defensa de la Nación Mayor General Antiguo Ornella Ferreira saludar a los Comandantes del Ejército Armada Aviación Guardia Nacional y Milicia Nacional Bolivariana Queridos mayores generales y almirantes mi saludo a todos los oficiales presentes a todo el personal militar de los cuatro componentes más la milicia hemos venido a ratificar un camino el camino de la unión militar el camino de la construcción de una poderosa fuerza militar para la defensa de Venezuela ese camino iniciado con la refundación constitucional en el año 1999 cuando se constitucionalizaron los cuatro componentes cuando se le dieron funciones claras a la fuerza armada venezolana para la defensa de la integridad territorial y la participación en todas las tareas del desarrollo nacional ese camino que tomó nuestro comandante amado comandante Hugo Chávez hace 16 años en base a la doctrina militar bolivariana porque nuestra raíz militar de nuestro pensamiento militar es bolívar es Francisco de Miranda es Antonio José de Sucre es Rafael Urdaneta son nuestras raíces militares es el general del pueblo soberano ese quien zamora nuestra gran raíz de la unión cívico militar ahí está quienes quieran buscar en los anales del pensamiento de la práctica de las batallas del devenir de la historia y de las victorias de 200 años no busquen en James Monroe no busquen en George Washington no busquen el norte busquen en el corazón del bolivarianismo de Venezuela nuestra raíz nacional somos bolivarianos de raíz busquen en la dignidad de nuestra patria orgullosos y ustedes muchachas orgullosas de ser parte de una fuerza armada nacional bolivariana con doctrina propia con un concepto estratégico bien elaborado recientemente le dimos el último adiós al gran maestro de nuestro comandante Chávez y gran maestro militar de los últimos 60 años el general en jefe Pérez Arcai yo lo siento como que estuviera aquí sentado presente porque fue forjando a lo largo de años de estudio a lo largo de años de formación de varias generaciones militares el general Pérez Arcai fue forjando las ideas fundamentales del bolivarianismo las ideas fundamentales del concepto estratégico de defensa de la nación y las ideas fundamentales de la nueva doctrina de organización y despliegue de nuestra fuerza armada la idea de pasar de un concepto dependiente del imperialismo norteamericano desactualizado totalmente fuera de la realidad aquel concepto que hablaba de las fuerzas armadas como que fueran varias fuerzas armadas sin coordinación compitiendo entre sí totalmente divorciadas entre sí y divorciadas del pueblo para avanzar al concepto poderoso de una fuerza armada nacional bolivariana unida y única unida dentro de sí para sí con una nueva estructura integrada de todos los componentes y unida siempre con el pueblo en una poderosa fusión cívico militar que se ha ido gestando y construyendo con los años fue el general Pérez Arcai quien estimuló todos estos pensamientos en nuestro comandante cadete de los años setenta en el subteniente Chávez en el teniente Chávez en el capitán y el mayor Chávez allá en la academia del ejército así que hay una conjunción hermosamente perfecta entre la búsqueda de la vieja generación militar de los cuarenta y los cincuenta con el camino labrado por la joven generación militar encabezada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría es importante que esta historia se escriba es importante que esta historia se conozca dentro de los cuarteles dentro de las unidades militares en la universidad militar bolivariana en las academias militares cada uno de ustedes sepan de donde venimos de donde vienen nuestros principios nuestros valores de donde viene nuestro concepto estratégico de donde viene esta maravillosa obra que es la fuerza armada nacional bolivariana hace 16 años empezó un camino nada fácil porque cuando se van a hacer cambios revolucionarios siempre surgen aquellos que no lo entienden siempre surgen aquellos que no quieren cambios y quieren mantenerse en el status quo así fue durante años comandante chávez primero 2006 7 8 9 10 2012 y después me tocó en la vida por mandato de él y apoyo del pueblo asumir la presidencia de la república y la comandancia en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y me ha tocado lo digo orgulloso como comandante en jefe estar al frente del proceso de cambios revolucionarios de revolución militar para fortalecer el poder militar de la nación 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 que pretendieron destruir la fuerza armada e invadirnos aquí estuvimos estuve en la primera línea de la marcha militar para derrotar y aplastar al imperialismo norteamericano y sus conspiraciones y lo logramos 2019 2020 lo logramos lo logramos con moral combativa aplastamos los planes de división de debilitamiento querían convertir nuestra fuerza armada nacional bolivariana en una fuerza imperialista de ocupación y la fuerza armada nacional bolivariana le dijo no imperio vete bien lejos imperio asesino y aquí estamos creo que hemos transcurrido general en jefe hernández lares envío un saludo especial al general en jefe vladimir padrino lópez ministro del poder popular para la defensa que anda saliendo de una fuerte virosis que lo afectó le dije reposo absoluto padrino vamos a darle un aplauso al general en jefe padrino lópez porta estandarte de la moral y la lealtad militar venezolana creo que al transcurrir de estos años ya hoy la fuerza armada tiene la forma que tiene que tener tiene la estructura que tiene que tener tiene la moral que tiene que tener cada vez más tiene el despliegue y las armas que tiene que tener hoy tenemos las regiones de defensa integral pudiéramos decir que tenemos ocho poderosas fuerzas militares unidas e integradas entre sí unidas al pueblo para defender esas ocho regiones y garantizar la paz la seguridad la integridad territorial y que nunca sean violadas por la bota de ningún invasor imperialista las ocho regiones de defensa integral las zonas de defensa integral las áreas de defensa integral se ha ido constituyendo en la caminata que hicimos buena caminata de dos kilómetros buena caminata verdad de dos kilómetros caminamos parte de estas montañas maravillosas verdaderamente maravillosas de este fuerte militar gran cacique huaycaipuro que tiene su polígono de tiro sus áreas de entrenamiento yo le decía al general en jefe Hernández Lares tenemos que avanzar con pie de plomo rápido y pronto veníamos hablando en la marcha en la instalación inmediata de siete centros de entrenamiento y polígonos de tiro en las siete regiones en las ocho regiones de defensa integral ocho corrijo ocho centros de entrenamiento veníamos hablando en la marcha militar ocho Hernández Lares la región central ya tiene este pero la región oriental la región guayana la región los llanos la región occidental todas las regiones deben tener un centro poderoso de entrenamiento y polígono de tiro para que todo el personal militar esté correctamente adiestrado entrenado y con la puntería al mil por ciento en el método táctico de resistencia revolucionaria que es el método de lucha militar para la defensa del territorio de toda nuestra amada Venezuela método táctico de resistencia revolucionaria veníamos hablando en la marcha veníamos hablando sobre las tareas encomendadas nosotros tenemos los ejercicios escudo bolivariano que hemos venido haciendo de manera consuetudinaria bueno le he dicho vamos a activar en el mes de octubre todo el mes de octubre los ejercicios escudo bolivariano de manera sorpresiva en las ocho regiones de defensa integral y en las 24 zonas de defensa integral así que todo el mundo alerta alerta para probar la capacidad de movilización movimiento despliegue para probar la capacidad combativa de todos los cuatro componentes y la capacidad para activar de manera inmediata a la milicia nacional bolivariana a nivel de todos los pueblos y ciudades del país para la defensa territorial para probar la capacidad de despliegue de los sistemas de armas antiguos modernos y los nuevos que tenemos sistemas de armas nuevos sistemas de armas que van llegando como los hemos probado hoy aquí son tareas que van surgiendo ahí saludé al equipo de boxeo que llegó con dos medallas de oro del mundial militar de boxeo dos de plata y les dije muchachos hay que entrenar tienen que correr para la resistencia tienen que hacer ejercicio para la potencia de los músculos tienen que pelear para mantener la distancia la velocidad el punch y lo mismo les digo a ustedes una fuerza armada nacional bolivariana es como un entrenador es como un peleador de boxeo tiene que mantenerse en la distancia en la velocidad en el punch y para mantenerse ganador hace falta entrenamiento adiestramiento estudio y preparación permanente por eso el mes de octubre será el mes de la activación de escudo bolivariano 2021 200 años de Carabobo alerta alerta a la fuerza armada nacional bolivariana para fortalecer los músculos el pensamiento la puntería la capacidad de despliegue es fundamental en las tareas militares lo dijo el general en jefe no solo tenemos la amenaza imperialista no solo tenemos la amenaza de la oligarquía narcotraficante de Colombia que hay que mantenerlos bajo control y vigilancia sino a nivel interno también señores comandantes de los componentes señores comandantes de la red aquí hay varios comandantes de red y presente comandantes de red y oído comandantes de sodio oído parte de la estrategia de la oligarquía colombiana es infiltrar nuestro país de grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia los mejor conocidos como Tancol los Tancol no son ni guerrilla ni pseudo guerrilla ni paracos no son los Tancol terroristas armados narcotraficantes de Colombia y esos grupos Tancol han venido infiltrándose en territorio venezolano por eso alerto a toda la fuerza militar de Venezuela a todos los jefes militares a toda la inteligencia del país a declararle la guerra a los Tancol ir por ellos y sacarlos del país capturarlos y juzgarlos y acabar esa amenaza a la seguridad y a la paz de Venezuela los Tancol por eso cuando el general en jefe Hernán Eslar dijo los Tancol creo que no hemos explicado suficientemente que son los Tancol son grupos de 20 30 60 hasta 100 entrenados en Colombia financiados desde Colombia que los meten en la frontera para diezmar la seguridad interna para atacar al pueblo para traficar la cocaína colombiana y para prepararse para ataques a objetivos militares policiales políticos populares por eso es que hemos venido preparando un plan para una vez identificados todos los Tancol seguir en nuestro empeño en sacarlos del territorio nacional pido el apoyo del pueblo de Venezuela pido el apoyo del poder popular pido el apoyo de las comunas de los líderes de la familia venezolana para identificar estos grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia estén donde estén para que vayan nuestras fuerzas militares y los estirpen como un tumor los saquen de territorio nacional paz estabilidad y seguridad paz es lo que queremos verdad solo con la paz y la estabilidad seguiremos profundizando el esfuerzo de recuperación del país solo con la paz la seguridad y la estabilidad podremos remontar la cuesta de las sanciones y el bloqueo criminal contra la economía solo con la paz y la estabilidad podremos profundizar la democracia y la libertad y la constitución de la república por eso aplaudo los anuncios hechos por el comandante estratégico operacional general en jefe hernández lares de que la fuerza armada nacional bolivariana está a punto para proteger los centros electorales y garantizar libremente las elecciones del 21 de noviembre de este año las mega elecciones regionales y locales listo el plen república y además el esfuerzo que hace la fuerza armada que hace la milicia nacional para avanzar en la vacunación estamos próximos ahora esta primera semana de octubre a llegar al 55% de vacunados en venezuela 55% de vacunados y si se cumple el cronograma de llegada de vacunas como sé que se va a cumplir en el mes de octubre que empieza mañana al finalizar el mes de octubre estaremos llegando ya al objetivo del 70% de la población venezolana en edad de vacunarse ya vacunada porque la idea que tengo y que estamos evaluando es que una vez vacunado el 70% de la población manteniendo el cuidado como están ustedes soldados soldadas milicianos milicianas manteniendo el cuidado nosotros podremos noviembre y diciembre declarar la flexibilización completa de las actividades de la sociedad de la economía de la vida diaria de la familia flexibilización flexibilización y recuperando la vida del país fue muy crudo el ataque que nos hicieron en los años dos mil diecisiete dieciocho pero sobre todo los años dos mil diecinueve dos mil veinte paramos esa agresión nos plantamos aquí como bastiones en defensa del derecho a venezuela al desarrollo a la libertad a la paz y aquí plantados todos unidos en perfecta unión cívico militar policial empezar la marcha consuetudinaria perseverante hacia una recuperación integral económica educativa social cultural comercial política institucional de venezuela una recuperación integral a veces hay héroes en la vida anónimos gente anónima que en su barrio en su comunidad lucha por el bienestar de sus vecinos con los CLAP con los consejos comunales y de mil formas yo quiero hoy en este aniversario 16 del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana dedicárselo a los héroes anónimos civiles y militares que resistieron la embestida imperialista y nos llevaron a la victoria en estos años duros y crudos de agresiones del imperio norteamericano héroes y heroínas anónimas ustedes siguen así con ese espíritu lo máximo que puede tener uno como ser humana en las buenas en las malas en las regulares es su moral es su fe es su espíritu con moral con fe y con espíritu uno cabalga el terreno que le toque uno lucha en las circunstancias que le toque y esa moral esa fe y ese espíritu es la moral la fe y el espíritu de nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías por eso el espíritu chavista tiene que rondar en los corazones de los militares venezolanos por ahora y para siempre el espíritu el espíritu gigante de Chávez muchachos y muchachas levantemos esa bandera levantemos la moral y digámosle al mundo entero Venezuela tiene poder militar para vivir en paz Venezuela tiene poder militar para hacer su revolución socialista Venezuela tiene poder militar para garantizar el reino de la soberanía y la constitución y con mucho amor gritemos a los cuatro vientos Chávez vive independencia y patria socialista y el reino déjale siempre el sol de Venezuela nace en el sequivo muchachos y muchachas militares de Venezuela hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias que Dios los bendiga que viva nuestra fuerza armada nacional bolivariana escuchábamos al comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros quien ha felicitado a la fuerza armada nacional por estos 16 años de trabajo y organización y de fortalecimiento de apresto operacional en defensa de la nación que se eleva la moral a esta hora justamente en lo que ha sido este reconocimiento a las mujeres y hombres de la carrera de las armas ha ordenado la instalación inmediata de 8 centros de entrenamiento de polígono de tiro para fortalecer la defensa de la nación en el método táctico de resistencia revolucionaria y todo el mes de octubre se hará ejercicio de escudo bolivariano justamente también para activar a la milicia para la defensa territorial en el despliegue del sistema de armas también también ha llamado a lo que ha sido llamar de la gente de la noche en la unión cívico-milical 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 ¡Siempre lo soñó! ¡Como el comandante siempre lo soñó! ¡La fuerza que tiene! ¡Sí! ¡La República Bolivariana de Venezuela! ¡Sí! ¡La fuerza armada de la ciudad bolivariana! ¡Sí! ¡La fuerza que tiene! ¡Sí! ¡Deja de siempre! ¡Sí! ¡La fuerza armada de la ciudad bolivariana! ¡Vemos darle desgracia por el antecánico, con su gran visita a la floreosa tierra del fuerte Gritargo, a Itaicuro, donde se encuentra una de las acayacas de formación de oficiales, sueños y legados de nuestros comandantes, que es la fuerza armada de la ciudad, donde nuestra concilia es un par dignado de reacciones. ¡La fuerza armada de la ciudad bolivariana! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Cero, uno! ¡Cero, uno! ¡Voy a contarle la historia de un talento! ¡Voy a contarle la historia de un talento! ¡Que quiso superarse y en cadente se volvió! ¡Que quiso superarse y en cadente se volvió! ¡Se fue a una academia donde el triunfo es seguro! ¡La fuerza armada de la ciudad bolivariana! ¡Se ubica en Carayave en el Fuente Huayca y Puro! ¡Se ubica en Carayave en el Fuente Huayca y Puro! ¡Academia Hugo Chávez se llama y se mantiene! ¡Academia Hugo Chávez se llama y se mantiene! ¡Un excelente lema y ese nada lo detiene! ¡Un excelente lema y ese nada lo detiene! ¡Al pueblo de Venezuela, a las organizaciones del Poder Popular para identificar a estos grupos delictivos que han venido a amenazar a nuestra patria! ¡Somos bolivarianos y no obedecemos como fuerza armada nacional bolivariana sino a la doctrina bolivariana! ¡No somos de la doctrina monroista ratificado ni tampoco se obedece a los viejos modelos imperialistas impuestos por la Casa Blanca a la Fuerza Armada de Venezuela! ¡Ajuntamente han sido todas las reflexiones que nos ofrecía el Comandante Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este 16º aniversario del CEOMAN! ¡Y vemos en las imágenes lo que ha sido todo este despliegue de las mujeres y hombres del cuerpo Caprese! ¡Con estas imágenes y este resumen desde el polígono de Juego del Fuente Huayca y Puro en Carayave! ¡Despedimos esta transmisión! ¡Despedimos esta transmisión! Ha dicho que se activan centros de entrenamiento y también la incorporación de este entrenamiento y adiestramiento de la milicia bolivariana. Es importante también destacar que el jefe de Estado venezolano ha hablado de todo lo que tiene que ver con la materia de salud, pero así también con la materia de seguridad de Estado y defensa de nuestro país. También la activación de los ejercicios militares que se inician nuevamente en el mes de octubre. ¡Gracias!